12 kilómetros en riesgo de posibles hundimientos en Gómez Palacio. Estás en Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, pese a los recientes homicidios, el alcalde de Torreón asegura que los índices delictivos van a la baja. El alcalde Jorge Luis Morán declaró que se realizó en Torreón la reunión del grupo de coordinación operativa en la que se analizaron los índices delictivos del fuero común en lo general y presentan tendencia a la baja. En forma coordinada, las instancias participantes establecieron las estrategias para mejorar los resultados respecto al tema de los homicidios, de los que, asegura, se han realizado importantes detenciones de personas que perpetraron algunas de estas muertes. Así reaccionaron diferentes organismos de La Laguna sobre el segundo debate de candidatos a la gobernatura de Coahuila. José Antonio Cifuentes, presidente del CLIP, opinó que sigue el bajo nivel de exposición de los candidatos a la gobernatura en este segundo debate público. Lamentó que más que propuestas, se dedicaron a desacreditarse unos a otros, sin explicar cómo lograrán sus objetivos o cuánto dinero destinarán a su presupuesto. José Antonio Bale Smith, presidente de la Canacoto, comentó que el segundo debate fue algo similar al hecho en Saltillo, aunque se quejó por el formato que maneja el IEC de no poder hacer preguntas por parte de los empresarios. Por su parte, Eduardo Nieto, consejero de Canirac, Laguna, dijo que uno de los temas centrales del debate de candidatos a la gobernatura fue el de la deuda, el cual todos manejaron con distintas propuestas. Aunque dijo que había momentos en que el debate se tornó tedioso, opinó que el foro permitió ver las propuestas más concretas que hicieron los candidatos. La Secretaría de Gobierno se deslinde al Zafarrancho que protagonizaron elementos de fuerza Coahuila y legisladores a las afueras del Teatro Nazas durante el debate. La Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila responsabilizó al Instituto Electoral de Coahuila del Zafarrancho protagonizado por elementos de fuerza Coahuila y legisladores federales del Partido Acción Nacional, registrado en el exterior del Teatro Nazas en Torreón, donde se desarrolló el segundo debate entre los candidatos a la gobernatura de Coahuila, Víctor Zamora Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobierno, dijo que la autoridad electoral giró una invitación, donde citó a las seis y media de la tarde y pidió estar 15 minutos antes de esa hora. Indicó que a la hora mencionada, los elementos recibieron de la autoridad electoral la instrucción de cerrar. Y como le comentaba al inicio, 12 kilómetros están en riesgo de hundimientos en Gómez Palacio, pero autoridades llaman a la población a no alarmarse. Aunque la situación por la que atraviesa el municipio de Gómez Palacio es de emergencia, la Dirección de Protección Civil recomendó a la población no caer en psicosis ni generar especulaciones. El titular de la dependencia, Alonso Gómez, aseguró que desde que se formó el socavón en la calle Breso de la colonia Bellavista el pasado domingo, no se ha dejado de atender el problema y se ha brindado toda la seguridad a los habitantes de ese sector. Este hecho generó alarma entre la gente, sobre todo después de que se vio a conocer que se tiene detectada una franja de terreno que está considerada como zona de dolinas, en la que pudieran presentarse fenómenos de este tipo. Así lo indican estudios efectuados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que señalan que dicha franja abarca más de 12 kilómetros de la extensión de la zona urbana de este municipio, desde el lecho seco del río Nazas hasta el sector de San Ignacio. Y en los deportes, el Chepo de la Torre quiere al Santos en los primeros cuatro lugares. Aunque no dependa totalmente de los guerreros, la misión está clara para el Chepo de la Torre, quedar dentro de los primeros cuatro lugares de la clasificación general de la Liga MX. Para ello, Santos Laguna deberá esperar algunas combinaciones de la jornada sabatina y ganarle a Toluca el domingo en el Estadio Corona. Y es que para el timonel de los guerreros, en términos generales, ha sido un buen torneo para el conjunto albiverde, reconociendo que puede haber leído mejor. Usted ya está bien informado. Esta y más información la pueden encontrar en la edición impreso digital del siglo de Torreón. ¡Hasta la próxima!